Bien, en esta parte del programa nos acompaña Munira Muñoz, ella coordina el foro penal, el capítulo de Miami, hay un capítulo del foro penal aquí en Miami y es mucho el trabajo que hacen. Munira, te agradezco que estés aquí con nosotros, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Oye, hay un nuevo registro de cifras de pesos políticos actualizados, quisiera que comenzáramos revisando esos números y luego profundizamos un poquito más en lo que ustedes están haciendo. Correcto, sí, estamos al día del 22 de abril, tenemos 790 presos políticos ya certificados por el doctor Amagro en la OEA, de los cuales 100 son militares y 690 son civiles. Hubo una reducción, ha habido una reducción de los presos políticos, sin embargo eso no es una buena noticia, ¿qué significa esa reducción? No, nunca es una buena noticia porque lamentablemente, como dice el doctor Alfredo Romero, siempre es el efecto puerta giratoria, escarcelan presos y detienen a otros. Y básicamente también cuando los escarcelan, que tenemos por cierto más de 7 mil en esa situación, incluyendo mi hermana que es una expresa política, con medidas cautelares, no pueden viajar, no pueden dar declaraciones, entonces básicamente están presos en Venezuela igual. O sea, no es igual, pero están presos porque no tienen libertad plena. Bueno, y por eso es importante la labor que ustedes hacen, porque fuera del país pueden llegar un poco más allá, ¿no? Definitivo, la labor internacional es clave y ya hemos crecido bastante el foro penal. En Miami tenemos ya más de un año, pero tenemos varias ciudades, tenemos Houston, tenemos aquí en Orlando, inclusive estamos en Europa, estamos en México y eso es lo que necesitamos, que la gente entienda que el foro penal en Venezuela, que tiene más de 5 mil voluntarios, defensores activos que le llaman y una red también de abogados pro bono, ellos necesitan el apoyo a nosotros. Realmente no se dan abasto, son 24 horas, 7 días a la semana. Recordemos que no es solo el apoyo al preso, es a su familiar. Yo lo viví en persona, o sea, tú tienes que, a esta gente los ponen presos en centros que son lejísimos de donde viven, lo hacen así a propósito para complicarle la vida a estas familias y nosotros realmente buscamos hacer una diferencia todo el tiempo en ese apoyo. Desde aquí entonces nos enfocamos en las denuncias internacionales, tenemos casos graves de torturas. Entonces esos casos se someten ante los organismos, la CIDH, la ONU y todo eso tiene un efecto al final del día. Eso para nosotros es crucial, el grupo jurídico de las denuncias internacionales. Bueno, además entre las torturas a veces terminan hasta impedidos físicamente de ejercer su profesión. El caso de un médico cirujano que ha sido realmente gravísimo. ¿Cuál es el estatus de él, Munira? Si tienes alguna información. Pero el doctor Marolanda está grave, o sea, el doctor Marolanda lo torturaron a un nivel de que él no puede, él es médico cirujano de las manos y él no va a poder ejercer más su profesión. A este señor lo han guindado por horas, le han hecho una tortura, él está en este momento en Ramo Verde, igual que el doctor William Saguado, que también es médico y tenemos el caso de Carlos... Que era del caso Oscar Pérez. Correcto, William Saguado. Sí, porque a todas estas detienen personas que no han cometido un delito, que ni siquiera son sospechosos de haber cometido un delito, el caso de Carlos Aristimonio, que ahora mismo está gravemente enfermo. Tiene derrames intestinales, entonces no hay ningún tipo de consideración a sus derechos humanos y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer constantemente en la denuncia. Porque mientras tú y yo estamos hablando aquí y estamos tranquilos, están torturando a gente en este preciso momento, están torturando a gente. Hay gente que está enferma, que no tiene acceso a sus medicinas, se lo complican bastante la vida de los presos políticos en Venezuela. Bueno, muchas veces también pasa que termina preso el cabeza de familia, el que era responsable de la manutención de la casa, el que tenía la mayor carga económica sobre sus hombros y esa familia queda, en muchos, muchos casos quedan desasistidos. ¿Qué tanto apoyo se le da desde los capítulos del foro penal en el extranjero en este sentido? Bueno, nosotros tratamos de hacerles la vida de verdad, por ejemplo, mira, que el mejor ejemplo que te puedo dar es en diciembre. En diciembre hicimos aquí en Miami una coleta de juguetes para los hijos de los presos políticos. Imagínate tú una persona presa y tener que vivir esa realidad que su hijo, como tú, en qué condiciones le das un juguete a ese niño en diciembre. Entonces nos aseguramos el foro penal, lleva récord de todos nosotros, de verdad que esa es la clave del foro penal, la información, la base de datos. Entonces cada preso, qué niño tiene, qué edad, varón, hembra. Y entonces esas listas nos las pasan a nosotros y nosotros aquí hacemos, por ejemplo, en ese caso hicimos una coleta de juguetes donde cada niño de preso tuvo más de juguetes. Llegaron a tener cuatro y cinco juguetes. Entonces ese es el trabajo nuestro, como te digo, insumos que ellos pueden necesitar. Las mismas operaciones allá de los abogados. Allá no se consigue papel, allá no se consigue tinta. O sea, es hacerle a ellos el poder al final del día lograr lo que el foro penal quiere que es, bueno, primero la libertad de todos los presos políticos. Evidentemente. Y hacer ese proceso lo más llevadero posible. Ahora, Munira, hay actividades en torno a esta ayuda y tienen una planificada para los próximos días. Cuéntanos de qué se trata. Tenemos una mañana que, pudiéramos decir, desde que estamos en el foro penal Miami, la más importante, porque llevamos más de un año trabajando en esto, en conjunto con una fundación que se llama Ripple of Hope, Pamela Smith, y ella es una colaboradora directa de la Fundación RF Kennedy, de Human Rights, de Derechos Humanos, y llevamos un año, Pamela, entrevistando expresos políticos, un grupo como de seis. Entrevistas que cuenten su historia, cómo fue su historia bajo la prisión, las torturas que recibieron, de las que fueron objeto. Y entonces, toda la idea es que ellos plasmen en arte el antes y después. Entonces, eso es lo que estamos, que mañana finalmente va a ser expuesto. El antes y después de ellos. De ellos presos. Básicamente, el lado oscuro y el lado... De la luz. De la luz, porque es tan simple como... Ellos tienen... Hay ciertas artes que ellos prepararon donde simplemente ponen el cielo y dicen, bueno, el primer día que yo volví a ver el cielo azul fue... Es un testimonio que se escucha muchísimo. El Ávila. Sobre todo aquellos que han estado en lugares tan tenebrosos como la tumba, por ejemplo. Exacto. Bueno, la tumba. De hecho, vamos a tener una representación allí. Sí, porque queremos... Realmente queremos crear conciencia, que la gente entienda que estar por eso es algo de lo que no nos podemos olvidar. Todos los días que nos levantamos tenemos que pensar que hay gente en la tumba, que hay gente en el DGCIM, que hay gente en Ramo Verde, en diferentes centros de reclusión, que esas personas están llevando una vida bien, bien complicada. ¿Y van a tener una representación de la tumba, una especie de réplica de la tumba? Eso es lo que estamos tratando de hacer porque, claro... Nunca se va a acercar. Nunca va a ser lo mismo, pero podemos tratar de hacer como hizo una vez el doctor Alfredo Romero que entró una gente en un ascensor y estuvieron un tiempo ahí y es como... ¿Cómo podemos de alguna manera nosotros entender? Y ese es el trabajo de nosotros todos los días. Entonces vamos a tratar de hacer una réplica, si se puede decir, de la tumba para que la gente entre y tenga una pequeñita idea de lo que viven estas personas. ¿En 20 segundos? Porque nos quedamos sin tiempo para que la gente asista, los acompañe y los apoye. ¿Qué debe hacer, Munira? Sí, nada. Vayan a las redes sociales del foro penal. Esto es en Paseo Winwood mañana de 7 a 10. Van a las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y ahí van a ver cómo se pueden registrar. Esto no tiene ningún costo. Simplemente nos apoyan, nos ayudan a denunciar y nos ayudan a recordar. Y a visualizar, ¿verdad? Fotos, selfies, hashtag, etcétera, ¿no? Definitivamente. Munira, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y con esto me despido. Esta edición de Código 58, soy Mariana Reyes, ha sido un gran placer. Nos vemos mañana nuevamente por TV Venezuela. San Ignacio University. Vive tu sueño. Presentó. Gracias. Gracias.